Nos escuchemos en este preciso momento de un nuevo nuevo, el Power Costeño. Damas y caballeros, la música costeña ya ha llegado bien marido. Yo te subo, oye Jordi, hasta todo es igual, con el, el fuego al cielo, solo con un beso, en el parto de pasión estamos presos, locos, locos de madrugada y el exceso, con ella, en el paraíso hacemos juego. Todo el cariño esa noche, esa tarde noche, perdón. Estaban más que muertos, y tanto tiempo. Hoy la vi pasar, sentí algo extraño que no pude explicar, al menos que dormí llena, porque la sangre me quemaba, la piel corriendo por mi esquina. Con ella sobran las palabras. No se puede sin ti, no se puede sin ti, no se puede sin ti. Para mí, eres lo más felices, como dices tú, eres lo mejor. En todo el mundo, muy bien, cuyo los vuelvo a recordar. Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar. Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí, mis amores, yo no sé. A todas ellas entregué el corazón, no me pregunten con quién fui más feliz, No se los voy a decir, no se los puedo sin ti, no me pregunten con quién ha sido el mejor. Es imposible comparar tanto amor, pues todas ellas fueron algo especial, y fuimos tan para actuar, y fuimos tan para actuar. Nos vamos hasta la ciudad de México, y a por el estado de México de Misiones. Arriba Pinotepa. Pasa su espalda. Y levante la mano, ¿quién quiere un chingo a su vieja? ¿Quién quiere un chingo a su vieja? ¡Usted reemplazo! Gracias. Le escribimos con el corazón, para ti, Don Galino. Gracias. Con ella sobran las palabras Arriba la corona Es toda pasión Todo se siente Que te muestras Que te voy a volver Y se siente Quisiera ser Quisiera ser Cuando a ti te acariciar Yo te muero de envidia Yo te quisiera tener Quisiera ser Y amarte tanto, señora Y amanecer en la alba Cómo lo haces con él Y amanecer en la alba 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 por qué me gusta cuando se pone eufórica a la gente de corralero tomás oscarlo hernández para gente de guadalupe victoria lexis hernández gallegos por ejemplo la gente de piedra blanca edgar carrillo aguirre para el presidente del comité de obras de corraleros también mejía oliva